Hola a todos, bueno, mi nombre es Florencia Vázquez, soy licenciada en Psicología y asesora de ASDRA. En esta ocasión queremos compartir con ustedes algunas observaciones y reflexiones para hacerle frente a esta pandemia de la mejor manera posible. En primer lugar, vamos a destacar la importancia que tiene la información. Debemos transmitirles a las personas con síndrome Down, más allá de la edad que tengan, cuáles son las características y síntomas nucleares del coronavirus, cuáles son las formas de prevenirlo y cuáles son las alternativas de tratamiento disponibles. Para ello y al momento de hacerlo, les recomendamos evitar asociarlos a una etnia, raza o condición específica. Tampoco hablar de las personas con coronavirus como aquellas personas que pueden ser portadoras, casos de, sospechosos o transmisores de una enfermedad. Dicho esto, es importante también tener en cuenta la forma en que lo podemos transmitir. Todas las personas con discapacidad intelectual requieren de que la información sea clara, concisa, acotada y que nos basemos para ello en distintos recursos, como puede ser, por ejemplo, los apoyos visuales o audiovisuales e incluso nuestro propio ejemplo. Seguido de esto, otro punto importante a destacar es el mantenimiento de las rutinas. El día se hace largo cuando estamos en cuarentena. Es importante que podamos sostener las actividades lo más que podamos dentro del hogar. Fijar horarios para cumplir con nuestras tareas escolares o laborales, para poder cumplir con todas las tareas de estimulación por parte de los tratamientos, momentos para compartir en familia, para generar espacios de diálogos, evacuar dudas y, por supuesto, generar nuevas dinámicas que tengan que ver con compartir todos juntos. Generar momentos de juego, otro punto muy importante también a considerar. Mantengamos los momentos de interacción. Realmente es un momento que nos puede volver a encontrar unidos como familia y debemos aprovechar la oportunidad para hacerlo. Cuando estamos en casa solemos mucho ver la tele, estar en contacto con los dispositivos electrónicos. Lo que podemos hacer es reducir o moderar el uso, sobre todo cuando hablamos de la televisión, la exposición a lo que son las noticias en relación al coronavirus. Una cosa es estar informados y otra cosa es contar con excesiva información que muchas veces nos conduce a situaciones de nerviosismo, de preocupación extrema. Y en algún punto lo que estamos intentando lograr es estar informados y ocuparnos, preocuparnos, pero no alarmarnos. Estos puntos son realmente muy interesantes porque el pánico y la preocupación excesiva no ayudan. Debemos ser realistas y hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Tenemos que ser tolerantes. Decíamos que es probable que todos estemos un poco más nerviosos. Esta situación es nueva. A todos nos impacta de una manera diferente. No nos pongamos exigentes. No es el momento para que todo salga perfecto. Es el momento para poder atravesarlo de la mejor manera posible. Por eso es que desde ASDRA queremos continuar con nuestra misión de fortalecimiento familiar. Pondremos al alcance de ustedes todos los recursos que podamos para seguir encontrándonos, para generar puentes y estar vinculados. Pero para ello es importante que nos cuidemos. Por eso yo me quedo en casa.